Lourdes Sánchez tuvo una gala soñada en el bailando. Su bachata fue elogiada por el jurado y consiguió el mejor puntaje hasta el momento en la ronda del ritmo. Si bien luego tuvo un intercambio escandaloso con Sol Pérez, la panelista de Los Ángeles de la Mañana reveló que recibió un mensaje inesperado en la noche del viernes. A mí me gustaría estar hablando de otras cosas, no de ella. Esa noche me pasaron cosas re lindas después del baile. Recibí un mensaje de Graciela Borges que me llena de orgullo. No la conozco y es lo más reveló. Recibí un mensaje de Graciela Borges que me llena de orgullo. Ángel de Brito se mostró sorprendido y le pidió, «Tenés el mensaje». Le dio el celular y la voz inconfundible de la diva dijo, «Chato, vos sabes que yo nunca te mando mensajes que no sean de cariño». Hoy te quiero decir que es impresionante cómo baila tu mujer. Lo que le vi hacer a ella es de una grandeza, de una gracia y una sensualidad que yo no he visto en mucho tiempo. Si yo, la Borges, y agregó, «Me ha salido del alma hacer esto». En casa, nos quedamos deslumbrados. Lourdes dijo que le contestó y recibió un mensaje aún más cariñoso y halagador que el conductor pasó al aire, «Nos gustas mucho». Estuviste maravillosa, sos una chica maravillosa. Vos sos alguien especial. En ese contexto, la presidenta del VAR aprovechó para dedicárselo a su archienemiga Sol Pérez, «Ahora, que me importa lo que diga». Punto. Vermas Fedeval reconoció que no quiso cruzarse a Laurita Fernández y Barbie Vélez en un evento, no tenía ganas de ir. ¡Suscríbete al canal!